Listo, y llega Mauricio, ahora sí a contarnos esa carretera en el departamento del Casanare que Mauricio la arreglaron a costas de todos porque finalmente lo paga el departamento pero según lo que nos indican, se benefician unos pocos, por no decir que se convierte en una vía casi que privada Sí señor, vamos a recordar lo que pasó en el 2015, allí estaba entonces de gobernador el señor Marco Tulio Ruiz y finalizando su administración, el 21 de diciembre del 2015, pues firmó este contrato, veamos ese documento un contrato para adecuar una vía, ahí lo vemos, un contrato por 8.500 millones de pesos ahí dice mejoramiento a nivel de terraplén del kilómetro 101 de la vía Yopal-Algarro o cruce a la escuela de la vía exacto, que comunica básicamente esos dos municipios Yopal-Algarro-Orocue Orocue Orocue hasta la escuela de la vereda Claveles del municipio de Orocue Sí, eso es largo Este terraplén de lo que se refiere Juan Pablo, en estas vías no pavimentan como tal, sino colocan en una especie de gravilla Ah, ya, 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 entonces es error mío cuando dije pavimentación, no fue pavimentada Pero bueno, fue el mejoramiento de la vía Y además se invirtieron ¿Cuánto? Pues 8.000 millones de pesos 8.500, Juan Pablo, que son recursos públicos Uno entiende que son recursos públicos Y vamos a ver el mapa de esa vía Este es un mapa, el primero que vamos a ver corresponde al mapa del departamento de Casanare Bueno, este ya es el segundo donde se ve la vía Había un mapa anterior donde estaba todo, ese es el mapa del departamento de Casanare Y ahora vamos a ver la vía que fue intervenida Esos 18 kilómetros que fueron intervenidos y que se pagó con esos recursos A ver, veamos la vía Con esos 8.500 millones de pesos La imagen donde aparece pues ya esa vía concretamente Esa que está ahí demarcada en amarillo ¿Es la amarilla? Exacto Ok, eso era lo que tenía que arreglar Eso era lo que tenía que arreglar Y lo que se arregló, lo que se pagó en su momento Y el contrato se ejecutó, el contratista cumplió, arregló la obra Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el tramo? Hay un tramo de 3 kilómetros Que pasa por el frente de una empresa de Palma Una empresa que tiene dentro de sus accionistas al exgobernador El señor Marco Tulio Ruiz tiene intereses en esa empresa Pues es accionista reconocido Él dice que sí Esta mañana cuando yo hablé con él Me dijo, sí, nosotros montamos con unos amigos esa empresa Y justo al frente de esa empresa pasa la vía Es lo que dicen los denunciantes Que bloquearon esa vía, ese trayecto, ese tramo Porque una petrolera que queda de camino Y que pasa por ese punto Pues no puede hacerlo porque le está cobrando esta empresa de Palma Unos recursos, millonarios recursos Para que puedan transitar por ahí Es decir, ellos dicen, esta vía es de nosotros Esta vía es privada Entonces, en ese orden Pues, Juan Pablo, salieron a bloquear la vía Los de la empresa de Palma Desde hace ocho días Sin embargo, no sabemos O sea, los señores de la empresa de Palma Bloquearon la vía diciendo Esto es nuestro Aquí no pasa nadie No pasa nadie Uy Entonces, no pasa ¿Cómo se llama la empresa? No, pero empecemos por ahí, Mauricio No hay derecho Ya le doy el nombre de la empresa, Juan Pablo O sea, la arregla la gobernación Pero ya para Cuando ya es una vez arreglada Entonces dicen, no, esto es nuestro Y por aquí no pasa nadie Por aquí no pasa nadie Y además, no solamente está bloqueando el paso De la empresa de petróleos Sino también afecta a cinco veredas A los habitantes de cinco veredas Que tampoco podían transitar por la zona Casi que la privatizaron, más bien La privatizaron Entonces, la pregunta es esa Si es una vía pública Pues para mí es una vía pública Si se invirtieron recursos del Estado Ahora, el alcalde esa mañana me decía Que no, que esa vía es de ellos Que esa vía es privada Que ellos no la utilizaron No utilizaron esos recursos para pavimentar Sin embargo, el alcalde de Orocue Nos dijo todo lo contrario Que efectivamente Sí se usaron recursos públicos En ese tramo Que ellos se estaban bloqueando Ahora, el bloqueo lo acaban de levantar Me dijo el alcalde Pues porque usted iba a hacer esta nota Mauricio Entonces, obviamente no iban a esperar Para que Para seguir haciendo ruido No, ellos tenían que resolverlo Antes de que usted saliera al aire Pero continuemos Continuemos Y ojalá salga el vocero de la empresa Pues Pablo, ya lamentablemente El alcalde no nos va a salir Ay, ay, ay El alcalde se había comprometido A salir Tan raro, ¿no? Pero ¿con quién vamos a hablar? Vamos a hablar inicialmente Con Juan Felipe Taboada Él es el abogado de la petrolera De uno de los denunciantes Que pues está hablando Entre otras De las exigencias económicas Que estaba haciendo esta empresa Para poder pasar por este punto Abogado, bienvenido a Sigue la W ¿Cuál es el nombre de esta empresa De Palma De la cual es socio El hoy alcalde de Yopal Marco Tulio Ruiz? Buenas tardes, Juan Pablo Y toda la mesa Bueno Gracias por el espacio En primer lugar La empresa que está realizando El bloqueo Y de la cual es socio El hoy alcalde de Yopal El señor Marco Tulio Ruiz Se llama Agroindustrial Manar Estad Como bien se ha mencionado Tenemos que Desde el año 2015 Viene un proceso de contratación Con unos recursos Provenientes de regalías Paradójicamente Lo que en este caso Es lo que le otorga La empresa La cual representamos Que es Petróleos Colombianos S.A. A la nación Eje Por decir así Trasear Y la investigación Que hemos venido realizando No es solo El contrato Como tal Que nos da La calidad de vía pública Tenemos que Desde el 24 de abril Hasta el Hasta el 19 de marzo Del 2024 Correjo El 24 del 2015 Al 19 de marzo Del 2024 Se han emitido Cinco certificaciones Tendientes por parte De la alcaldía municipal De Orocué En las cuales Certifican que la vía Es pública Incluso Mencionan en sus primeras Certificaciones Que todos los bienes Son públicos Y que ninguno De los bienes Por los cuales Atraviesa la vía Están en predios Están en predios privados Por otro lado Se menciona Que está incluido En el EOT Del municipio En el esquema De ordenamiento Territorial Pero sorpresivamente Cuando ya Se necesitaba De cierta forma Una Contraprestación Por parte de la empresa Que opera Estos campos En este caso Estaríamos hablando Del campo Carrizales Norte Decidieron decir Que no estaban Segundo Si estaban En el esquema De ordenamiento Territorial Pero Que conocían La vía Como una vía Abogado Como está Utilizando Autífonos Manolibres Póngase los dos Para tener buen sonido Porque es que Si no lo escuchamos Lo escuchamos Un poquito distorsionado Y lo ideal Si es Tener mejor Mejor audio Toda vez que ahorita Estamos en radio Y también en video Entonces esto Es muy importante Aprovecho Eso Mucho mejor Y aprovecho Para preguntarle ¿Cuál es el argumento Que después del 19 de marzo O incluso antes De esta fecha Empiezan a utilizar En esta compañía Para señalar Que entonces Esta no es vía pública A pesar de las certificaciones Que ustedes tienen De los últimos nueve años Pues básicamente El señor Marco Tulio Ruiz En medios de comunicación El día martes Dijo que ellos Se han encargado Del mantenimiento total De la vía Desde el año 2006 Entonces Al revisar esto Pues también mencionó Que la empresa No ha hecho ningún tipo De inversión Y al ver Todas las obligaciones Que se dependen De las licencias ambientales En cuanto tiene que ver Al mantenimiento Al mantenimiento de la vía Señalización Y mejoramiento Tenemos que al día de hoy Desde el mes de junio Del dos mil veintitrés Se han invertido Alrededor de mil ochocientos Millones de pesos Entonces ¿Cuál es el gran malestar Que ellos tienen? Que al inicio De toda la negociación Quisieron vender La idea Que la vía Era privada Y se firmó Un contrato El cual está Viciado Completamente Entonces Al momento De notificarles Que esto era Que este contrato Estaba cubierto Por un objeto ilícito Es que procedieron A realizar Los bloqueos Entonces También hay que poner Sobre la mesa Es que Uno Están Utilizando Recursos públicos Para mejoramiento De vías Y quieren Hacer como si fueran Privadas Dos Están Pues No sé si sería La terminación Correcta Pero podríamos Estar hablando Sobre la posible Presentación De un constreñimiento Tres Presentan Bloqueos En la vía Pública Nacional Y todos sabemos Que en el código Penal Está Se encuentra Completamente Tipificado En el artículo Tres Cincuenta y tres A el bloqueo De vías Es que esto es que esto es terrible Abogado y perdóneme Que lo interrumpa Porque es que El titular nuestro es Gobernación de Canzanares Pavimento de Vía Empresa Privada No, aquí es Empresa Privada Se apropió O se estaría apropiando De una vía Pública Que además ha sido Ha sido Objeto de inversión Por parte De la gobernación Ya vuelvo con usted Abogado Mencionó Mauricio El abogado Marco Tulio Ruiz Ese es el alcalde El alcalde El alcalde Yopal Y él es socio De la empresa Que se quiere apropiar De la vía Y ese es el señor Que ahora no se conecta Con nosotros Y ese señor Que no se conecta Con nosotros ¿De qué partido es? Él fue avalado Por cambio radical Y tuvo el respaldo Del nuevo liberalismo Del partido conservador De AICO Y una fracción Del partido liberal Y también de Alianza Verde No, no, todo el mundo Y mire, todo el mundo Y el partido conservador Lo suyo, Andrea Bueno, ¿sabe que mire? Tengo que hacer una pausa Ya vuelvo con usted, Mauricio Hablo con la historia De repente Mientras suenan estas cuñitas Se le activa el teléfono Al alcalde de Yopal Marco Tulio Ruiz Que además Es el señor De esta empresa Que se quiere apropiar De una vía pública Hágame el favor Volvemos en segundo Sigue la W